Carmen Vázquez Vázquez. Carmen Vázquez nos decía, no más intestino permeable. Muchísimas gracias por todas tus explicaciones y consejos. Hace tiempo que las sardinas, los huevos caseros, aguacates, frutos rojos, caldo de huesos y gelatinas caseras, vinagre de manzana ecológico, hacen parte de mi vida, así como el ejercicio y en menor medida, y aunque sé de su importancia, la meditación. Aun con todo, escucharte y seguirte es un placer y un gran aprendizaje. Reitero las gracias. Gracias las mías. Hola Carmen. Muchísimas gracias por este comentario tan bonito y por compartir esos hábitos de vida tan saludables con todos nosotros. He de reconocer que a mí la meditación también me cuesta. No es algo que me resulte fácil. Hay cosas que a todos nos resultan más fáciles de hacer y otras que nos resultan más difíciles de hacer. Por ejemplo, para mí incorporar el ejercicio a mi día a día no me resulta muy difícil, pero no me resulta muy difícil porque tengo una gran adherencia, digamos, o me gusta mucho salir a correr. Entonces, pues, yo por las mañanas, si, aunque tenga, por ejemplo, unas primeras horas de la mañana un poco estresadas, sé que a las dos, dos horas y media, tres horas, voy a salir a correr y parte de ese estrés se va a ir. Como por arte de magia. No os podéis imaginar lo guay que es salir a correr y hacer ejercicio. Pero he de reconocer que me cuesta muchísimo lo que hablábamos. La meditación me cuesta, el yoga me cuesta e incluso los ejercicios de fuerza, el hacer pesas, el hacer barra, me cuesta. No tengo la adherencia que tengo con correr y sé que tengo que hacerlo. Pero es, son, digamos, todos tenemos en algún momento en nuestro foro interno, digamos, asignaturas pendientes. Pero que sabemos que están ahí y que tenemos en mente en algún momento comenzar a hacerlo. Yo espero que sea más pronto que tarde, sobre todo el comenzar a hacer ejercicio de fuerza. Eso espero que sea, vamos, en semanas. Nos cuentas que comes, jolín, sardinas, huevos caseros, aguacates, frutos rojos, caldo de huesos, maravilloso caldo de huesos. Eso tendríamos que tener todos en la nevera siempre caldo de huesos. Y el vinagre de manzana ecológico maravilloso que yo también tengo siempre en la nevera una botella de vinagre de sidera de manzana. Que no solo está delicioso, sino que probarlo porque os va a mejorar mucho, sobre todo, los niveles de insulina si lo tomáis antes de las comidas. Pues haces unas, como nos cuentas, pues son unas elecciones maravillosas para tener un intestino saludable y con todo lo que haces seguramente evitar el intestino permeable. Como nos dices, no solo es importante la alimentación, sino que el ejercicio regular, la meditación, pues también pueden ser de gran ayuda. Pensad que cada pequeñito paso que damos en la incorporación de estas rutinas a nuestra vida es importante. Y está muy claro que tú, Carmen, pues lo estás haciendo bastante bien. A mí casi que me has motivado, ahora que estábamos hablándolo, a eso que me supone una barrera, que es ahora mismo los ejercicios de fuerza, pues animarme y a darme cuenta que tengo que hacerlo. Agradezco que encuentres útil la información que doy y los consejos que comparto. Y para mí es un placer y un honor, pues contribuir en la medida de lo posible al aprendizaje global y al bienestar de algunas personas. Gracias por tu apoyo y, pues, por ser un ejemplo. Porque esto es, llevas una dieta ejemplar de, pues, de cómo añadir cosas saludables a nuestra vida, pues, mejora seguramente nuestra calidad de vida. Un saludo y que sigas disfrutando de todas estas maravillas que nos has contado. Gracias. Pasamos al siguiente comentario. En el siguiente comentario tenemos a Ana Perote 7500. Ana Perote nos cuenta. No más intestino permeable. Gracias. Un gran tema. Por mi zona no hay apenas médicos de medicina integrativa. Si me puedes recomendar alguno, te lo agradecería. Vivo en Valladolid, pero no me importa desplazarme. Mi hija vive en Valencia. Si conoces por allí, también bien. Gracias y un saludo. Pues Ana Perote. Ay, espera, que he movido esto. Pues Ana, muchas gracias por dejar un comentario. Ya sabéis que los comentarios siempre, siempre son bienvenidos y siempre se agradecen. Supongo que viste el vídeo porque te interesó el tema del intestino permeable. Entiendo que, encontrar un buen médico de medicina integrativa, la verdad, es que puede ser muy difícil. Dependiendo de la zona donde ibas, más que en otras. Pero realmente es bastante difícil. Y os voy a explicar el por qué. Yo, por ejemplo, ella dice que es de Valladolid. Yo en Valladolid no tengo, digamos, contactos ni conozco a ningún médico integrativo. Pero te iba a recomendar, como me recomendó a mí hace poco Sara Pons, la enfermera a la que entrevisté, que buscase en la página del SESMI. El SESMI es la Sociedad Española de Salud y Medicina Integrativa. Bueno, pues realmente he buscado en esta sociedad, en el SESMI, un médico integrativo en Valladolid. Y en Valladolid no me salía ninguno. Con lo cual, como dices en Valencia, pues en Valencia sí que he encontrado. En Valencia hay más opciones. Por ejemplo, una doctora de la que se habla muy bien en Valencia es de la doctora Elena Romero. Elena Romero, pues cuenta con... He estado mirando las opiniones de pacientes y la verdad es que la ponen muy bien. Las opiniones son muy favorables. Con lo cual, pues me atrevo a recomendártela. También he visto que en los hospitales IMED en Valencia, sobre todo en el IMED que está en la salida de la pista de Muz, pues han creado una unidad de medicina integrativa que se llama Unidad de Medicina Integrativa Anti-Aging y en la que participan pues un grupo de especialistas, digamos multidisciplinar, en esta unidad de medicina integrativa que han creado en el IMED. Lo cual me parece una iniciativa por parte del IMED, del IMED, no el Levante, el Levante es el devenidor. El IMED de Valencia me parece una iniciativa bastante interesante. En cuanto a otras clínicas disponibles, pues la verdad es que puedes mirar por internet porque muchos de los profesionales también ofrecen, digamos, consultas online. Lo que para ti pues puede ser una buena opción, ya que estás en Valladolid. Yo recuerdo que Olga pasa consulta online. Lo que pasa que yo me imagino que las primeras consultas pues suelen ser mejor que sean presenciales. Por si tiene que mandar una analítica o por cualquier cosa. O por si tiene que hacer algún tipo de exploración. Pero realmente hoy en día puedes tener, digamos, una consulta online. Gracias por tu comentario y espero que encuentres el apoyo médico que estás buscando. Un saludo y a seguir cuidando de la salud. El siguiente comentario que vamos a leer ahora mismo es el de Isabel Lebartán. Supongo que será Isabel Lebartán. Y dice así. No más intestino permeable. Soy de la zona devenidor. Sento. ¿Sabes de algún médico especialista en medicina integrativa que esté bien por la zona? Sufro desivo, entre otras patologías intestinales y no sé a quién acudir. Gracias. Pues Isabel, tenemos las mismas. En primer lugar, gracias por el comentario y por confiar en que yo pueda recomendarte a alguien. La verdad es que sigue siendo muy difícil encontrar un buen médico de medicina integrativa. Y sobre todo cuando tienes claro que sufres e incluso puede que otras patologías intestinales. En la zona de Benidorm, la verdad es que es donde vivimos nosotros, no conozco a nadie. También he estado buscando en el SESMI y por aquí no tenemos a nadie. Por eso, aunque no esté exactamente en Benidorm, te voy a recomendar, si puedes desplazarte hasta Gandía, a la doctora Ana Mayor Pérez. La clínica de Ana Mayor se llama Integra by Ana Mayor. Y la verdad es que junta lo que es la medicina interna, porque ella es internista, con las terapias, digamos, integrativas. Y de esta manera pues yo creo que consigue ayudar en el proceso de recuperar la salud, que es lo que realmente todos buscamos. Me parece una muy buena opción, porque además la conozco personalmente. Y yo creo que si desplazarte hasta Gandía es una buena opción para ti, pues te puede llegar a valer la pena. Otra opción que puedes tener es buscar en Alicante. Y en Alicante, pues que también está, digamos, relativamente cerca de Benidorm, tienes al doctor Pedro Rodríguez de Medicina Integrativa. Pues que la gente también, he estado mirando los comentarios de la gente y la gente habla muy bien de él y puede ser, digamos, pues adecuado, una opción buena para para ti. Contacta con Ana Mayor si te viene bien ir a Gandía o con Pedro Rodríguez. Y pregunta pues cuál es su disponibilidad, porque sé que Ana, por ejemplo, tenía listas de espera bastante largas. Con lo cual, cuanto antes llames y te pongas en contacto, seguramente antes podrás conseguir una cita, porque al haber pocos es bastante difícil conseguir cita con ellos. Aún así espero que lo consigas pronto, que encuentres ayuda médica y que mejores esa salud intestinal que tanto necesitamos todos. Un saludo y fuerza. Y vamos a pasar al último comentario de hoy. El último comentario de hoy nos lo hace GSA 774 y nos dice las frutas lamentablemente son inflamatorias por el gran cambio que le produjo el hombre a través de los tiempos, modificándolas para hacerlas más dulces y quitando la fibra. Es por ello que la fruta actual no tiene nada que ver con la de la antigüedad. Y lo puedo notar en cómo reacciona mi cuerpo al comerlas. Tengo esclerosis múltiple y luego de comer frutas ya siento su efecto. Obvio que la palta y el limón no afectan ya que no tienen fructosa. Pues hola GSA. Gracias por comentar, como os digo a todos. La verdad es que me encanta leer vuestros comentarios y por compartir esta experiencia tuya con nosotros. Yo comprendo esta preocupación que tenemos todos con las frutas modernas y cómo pueden impactarnos en la salud. Sobre todo cuando alguien como tú que tiene esclerosis múltiple. Es verdad que la mayoría de las frutas han sido modificadas desde hace pero desde hace ya tiempo y seleccionadas para que poco a poco vayan siendo más dulces. En algunos casos pues esto sí que es verdad que puede afectar a su contenido en fibra y al modificar ese contenido en fibra y aumentar su contenido en fructosa y azúcar pues sí que pueden tener un impacto un poco más negativo en el cuerpo. Realmente la fructosa en exceso es cierto que puede ser problemática. En todo el mundo pues igual en todo el mundo no pero en la mayoría de las personas la fructosa es problemática porque causa inflamación, problemas digestivos e hígado graso. Con lo cual ojito con la fructosa en exceso porque es endulza mucho, es también adictiva, es parte del azúcar y no solo es parte del azúcar porque el azúcar es una mezcla de glucosa y fructosa al 50% sino que además en la fruta pues se encuentra también de forma libre. Por eso la fruta es más dulce. ¿Cómo se conseguía aplacar antes? Antiguamente todo ese dulzor pues gracias a la fibra pero sí que es verdad que hoy en día pues la fruta está un poco más desprovista de fibra pues van seleccionando las menos fibrosas pues para hacerlas más palatables. Tu observación o tu... sí tu observación es que no es la palabra pero ahora no me viene. De cómo reaccionas a las frutas pues la verdad es que es interesante. Importante escuchar a nuestro cuerpo y adaptarnos o adaptar la dieta según lo que nos haga pues encontrarnos mejor. Las frutas como el aguacate que se llama palta o el limón tienen es verdad un bajo contenido en fructosa y pues para ti en tu caso pues pueden ser una función, una opción bastante adecuada. ¿Qué pasa? Que el aguacate y el limón no son dulces. El aguacate por ejemplo yo nunca lo como como fruta, no lo como después de la comida. El aguacate yo siempre lo añado a la ensalada y me lo como con la ensalada como si fuera una una verdura entre comillas más, aunque es un fruto. Es importante recordar que no toda la fruta afecta a todo el mundo de la misma forma. Algunas personas pues toleran mejor la fruta y otras lo hacen peor. Es cierto que los tiempos han cambiado mucho y ahora mismo para mí ya el problema no es tanto el alto contenido en azúcares y el bajo contenido en fibra que tienen los las frutas modernas que dices tú, sino el que podamos encontrar prácticamente todas las frutas todo el año. Antiguamente el árbol daba un melocotón y lo daba sus melocotones y o te los comías rápido o se echaban a perder. No había forma de aquello mantenerlo, aguantarlo ni nada. Tenías que empezar a regalar melocotones porque no tenías forma de comértelos al ritmo que ellos maduraban y terminabas. Antiguamente la gente terminaba utilizando esos melocotones para dárselos de comer a las gallinas. Con lo cual, o a los cerdos, que se criaban en casa. Hoy en día no. Hoy en día las temporadas de las frutas se alargan muchísimo. Puedes encontrar como se cultiva todo bajo plástico. Puedes encontrar sandías, te diría que desde el mes de marzo hasta finales de septiembre. La gente luego se queja y dice no, es que no están buenas. Claro, no están buenas. Es que no es su época. La época de la fruta es el verano. Y además, ya digo, antiguamente duraban muy poco tiempo. Tampoco habían refrigeradores, no habían cámaras, no se podían conservar, no se podían transportar sin que se echaran a perder. Con lo cual, teníamos menos tiempo para comer estas frutas. Hoy en día todo se alarga, todo se prolonga y encima todo es más dulce. Como en tu caso, si ya has descubierto que las frutas te están causando problemas, pues no tomes fruta. Céntrate en las verduras, en las proteínas y en grasas saludables, que también son muy importantes para una buena dieta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!